Este sensor de vórtex es un elemento que está dentro de una tubería Como tengo una tubería produce una turbulencia que son unos remolinos Estos remolinos se llaman eris Eris, turbulencia Como tengo un fluido moviéndose, acá a las chicas que están viendo mecánica y fibrilación Si tengo un fluido moviéndose, cuando yo tengo cambio de movimiento por presiones Ese movimiento se transforma en pasivo ¿Estámonos? Eris, ¿sí? ¿No se ve? Eris Eris Eso es los remolinos de las turbulencias, se llaman eris Y cuando ustedes tienen movimiento, siempre generan variaciones en presión Si tú generas movimiento, tienes variaciones en presión Este es el ejemplo típico acá Esto para los que no saben mecánicos fluidos Si yo tengo dos globos Aquí tengo dos globos ¿Van a ser los globos? Dos globos y se me ocurre aquí No es bien, sino mecánicos fluidos Se me ocurre soplar entre medio Están los globos así, yo soplo ¿Qué pasa con los globos? ¿Esto? ¿Qué pasa? Se mueve para los globos ¿No ustedes saben? ¿O te acordás que no lo hacen? Ah, saben, saben Si yo me caigo en el que explico ¿Qué pasa con los globos? Están los globos, los globos Sobre el predio ¿Qué pasa? Se constan, se abren ¿Se constan? ¿Esto? ¿Y si se abre? ¿Se constan? ¿Eso, no? ¿Eso, no? ¿Eso, no? ¿Se constan? Se juntan, se abren, se juntan, ¿y tú qué dices? ¿Se juntan o no se abren? Se juntan. ¿Y por qué se juntan? Porque tengo velocidad y como pasa el aire rápido genera un pasivo. Lo mismo que el aire del avión. El aire del avión es así. El aire del avión es así, mira. Aquí es plano. Si tú miras de lado, te corta el aire del avión. Un poquito más así. Entonces por acá viene aire. Aquí recorre esta distancia a una cierta velocidad. Aquí recorre más distancia. Lo tiene que hacer más rápido. Y la ecuación de Bernoulli dice que la energía se mantiene. Delta P sobre Rho, es igual a un medio P, proporcional a un medio P cuadrado. Entonces aquí la velocidad aumenta. ¿Qué pasa con la inversión? Entonces como aquí se produce vacío relativo a esto, le da sustentación al ala y sube. Pero eso muere. Eso muere el avión. En el caso del globo, yo hago pasar viento aquí. Esta superficie que es curva, se hago pasar viento. Se le genera un vacío relativo con lo que está acá. Y se juntan los globos. Eso lo hicimos en la clase. Trajimos unos globos, ¿sabes aquí? Sí. Trajimos unos globos. Ah, no, es la tarea. ¿Qué pasaba? Lo teníamos los globos colgando. Se juntan. ¿Está bueno? ¿A dónde quiero llegar? Si tú tienes el fluido en movimiento, se generan variaciones en presión. ¿Estamos? Mientras más rápido, más vacío. ¿Sí? Entonces, en este sensor que tiene una obstrucción, me genera elis, remolinos. ¿Y qué pasa cuando esto es elis? ¿Qué genera nuestro fluido en esto elis? Variaciones de presión. ¿Sí? Mientras más rápido, más variaciones de presión. Pero lo que yo quiero que entiendan es por qué se producen estas variaciones de presión. Estas variaciones de presión se producen porque cambian la velocidad del fluido. ¿Sí? Y según la ecuación de Bernoulli, que pasamos de energía potencial a cinética, cada vez que tenemos cambios de velocidad de fluido, ¿qué pasa? Hay variaciones de presión. Porque se tiene que conservar la energía potencial y cinética. ¿Estamos? Eso es lo que hace un vórtex. Ahí está descrito en palabras. ¿Sí? Entonces este dispositivo tiene que tener un elemento de obstrucción. ¿Y qué más debería tener? ¿Para vuelve el flujo? ¿Qué más debería tener el instrumento? ¿Sensor de? De presiones. Se tiene un sensor de presión. ¿Y qué características tiene este sensor de presión? Que mide cambios rápidos. ¿Para decirle rápida presión y pequeña presión? Y producto de esto se mide el, digamos, el función del sensor de vórtex. Es así como se ven los sensores de vórtex. O sea, ustedes van a una planta. Inmediatamente pueden identificar. Dada esta geometría, ustedes van a mirar. Ah, acá tiene un sensor de vórtex. Sin preguntar ni una cosa. No es de placo edificio. Recuerden que el placo edificio tiene que tener dos tomas más grandes en flanches, ¿cierto? Esto es claramente distinto a cualquier cosa. No es de Coriolis. Los colores eran más bulky, más cabezones, ¿cierto? Pero claramente tiene un tubo largo y se ve así. ¿Sí? Es un sensor de vórtex. Indiscutiblemente. ¿Dónde se ocupa, por ejemplo? Se ocupa en las máquinas de flotación cuando tienen aire forzado. Tienen sopladores. Tienen unos 3, 4 bar de aire forzado. Cuando hablamos de sopladores, estamos hablando de un soplador de lóbulos, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Que funcionan con reino alto. No sé. No me acuerdo, pero debe ser unos 30.000. Un reino alto. Obvio, porque necesitas generar turbulencia para poder medir. Entonces, ¿quién es un problema? Un vendedor, te instala estas cosas, te vendes un sol de vórtex. Pero, ¿a qué reino mínimo trabaja? Entonces, como tú bajas mucho en el flujo, ya no te mide bien. ¿Está bueno? Así que, claramente, para la tubería, ¿cuál es el reino de trabajo? ¿Cuál es el reino? ¿Cómo se calcula un reino, Crispín? ¿Cómo se calcula el reino? El reino es la velocidad por el diálogo sobre la tubería, por la densidad y partido por la viscosidad. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Que para el caso de una placa orificio, necesitamos un reino de 10.000 para que el coeficiente que acompaña la ecuación de cálculo del flujo sea constante, Crispín. Entonces, dijimos que el reino, para el caso de una placa orificio, tiene que estar en 10.000 para que sea constante el valorcito que acompaña el cálculo, ¿sí? Entonces, lo importante es manejar el fuego. ¿Aquí no sé si aparece el reino? No, no aparece. Fíjense, la accuracy está hablando de, para líquido o gas, 1%, y aquí dice gas or steam. ¿Cuál es steam? Vapor. ¿Vapor? 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 ¿Vapor?